La destrucción de un avión privado que despegó de Querétaro es todo un misterio. El vuelo que tenía como destino la isla de Bonaire en el Caribe nunca se completó. El pasado lunes la aeronave con matrícula XBMGM fue interceptada al invadir ilegalmente territorio venezolano. Autoridades del país sudamericano y el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong confirmaron el percance tras las primeras fotos que circulaban en internet. En ellas se aprecian los restos del avión en la entidad federal de Apure en Venezuela. 8 horas después de despegar de Querétaro y a 1.300 kilómetros de su destino original. La ruta de vuelo señalada inició en Monterrey el viernes 8 de noviembre. Está en un tuit del señor comandante de la Fuerza Aérea de Venezuela. El avión fue derribado o fue bajado, no se sabe, a las 22.53 horas de Venezuela, que más o menos son las 9 de la noche hora de México, es decir, 8 horas después de que había salido aquí. Así, el caso tomaba especial importancia para las autoridades queretanas al confirmarse que el aparato aterrizó en el aeropuerto local para hacer una escala técnica, luego de que los tripulantes reportaran una falla. No fue hasta ayer cuando se confirmaría que todos los ocupantes permanecieron al menos tres días en la capital, mientras el desperfecto era reparado. Lo de los días sí, en efecto, pero es un tema que tiene la autoridad aeroportuaria, aeronáutica de nuestro país. Sé que estuvo tres días, pero no sé qué movimientos hizo. Yo no he visto ninguna bitácora. En total, viajaban siete personas en el avión. Hasta donde se sabe, son mexicanos los siete. Entonces, siete mexicanos, ninguno queretano. Hasta ahora, se sabe que militares venezolanos arrestaron a una cantidad no confirmada de los tripulantes. Se desconoce el contenido de la aeronave y los cargos que enfrentan los detenidos. Bernardo Paz, Azteca Noticias.